¿Qué tal? Me llamo Isma, bienvenidas y bienvenidos al canal. Pues ya estamos en la cuarta y última parte del capítulo 63 del vídeo de noticias. Sí, ya sé que esta es la parte que más os gusta, que vamos a tratar Marte y todo lo que rodea al programa Starship Super Heavy. Y bueno, como todos sabéis, la cosa está muy calentita en Starbase. Así que venga, no me entretengo más y vamos al meollo, que todos estamos deseando ver qué ha pasado en Starbase. Liftoff. A pesar de lo que diga Bill Gates, que por si no os habéis enterado, ha recomendado a Elon Musk que no gaste su dinero en Marte y lo invierta en otras cosas más a su juicio provechosas, en este canal lo que queremos es ver llegar a la humanidad al planeta rojo y, por tanto, es nuestra obligación y deseo repasar las últimas noticias relacionadas con nuestro planeta vecino. Nada mejor, por tanto, que empezar hablando del pequeño helicóptero Ingenuity, que se ha marcado ni más ni menos que cinco vuelos más a través de la tenue atmósfera marciana los días 27 de enero y 4, 16, 19 y 22 de febrero, llegando a la espectacular cifra de 45 reconocimientos aéreos. Desde que reiniciara las actividades tras el merecido descanso debido a la llegada del invierno en la zona, el intrépido explorador ha ido aumentando la duración, distancia, altura y velocidad de sus exhibiciones. De hecho, durante el último vuelo, de 144 segundos de duración, recorrió una distancia próxima a los 500 metros, a 12 metros de altura, moviéndose a una velocidad media de 5 metros por segundo, el tercer vuelo más ambicioso de los que lleva realizados. Como veis, sigue en plena forma. Lo mismo podemos decir de su compañero de aventuras, el rover Perseverance, que recientemente ha conseguido depositar los 10 tubos de muestras de etanio en la superficie arenosa del cráter Yesero. El proceso ha sido más complejo de lo que uno pudiera pensar, porque el equipo de la misión ha tenido que asegurarse de dejar cada uno en una posición determinada y documentar su localización precisa de cara a la futura misión de retorno de muestras. En esta foto podéis verlos todos. ¿Quién se anima a buscarlos? En estos momentos, tanto Ingenuity como Perseverance, que por cierto, ya han cumplido dos años en el planeta rojo, se encuentran ya explorando el delta del cráter Yesero. Así que es de suponer que nos esperan muchas más sorpresas en el futuro, como por ejemplo la que nos brinda una colina agrietada, un viejo cráter y nuestra tendencia a la pareidol, es decir, a ver caras donde no las hay. ¿Alguien es capaz de no ver un oso en esta imagen de la sonda MRO? Por otro lado, en el cráter Gale, su primo Curiosity se ha topado con un meteorito metálico de unos 30 centímetros de ancho al que han bautizado como cacao, cuya composición está formada mayoritariamente por hierro y níquel. Después de casi 30 kilómetros recorridos durante más de 10 años terrestres, esta maravilla de la tecnología sigue dándonos alegrías, mientras escala las laderas del monte Sharp, que se alza en el centro del cráter Gale, donde, por cierto, ha encontrado claros signos de ondas debidas al movimiento de un fluido esculpidas en la roca, lo que sería un signo inequívoco de que ese lugar fue un antiguo lago hace millones de años. Quien no está para muchas alegrías es el rover chino Zurón, del que no tenemos noticias desde hace meses a pesar de que ya debería haberse despertado de su hibernación programada el pasado mes de diciembre. Sin duda, la falta de noticias no es una buena noticia en este caso, y más teniendo en cuenta que imágenes tomadas por el orbitador de la NASA MRO confirmarían que el pequeño vehículo no se ha movido desde hace meses. Para cerrar este bloque con mejor sabor de boca, qué mejor que disfrutar de una de las últimas imágenes topográficas que nos ha enviado la sonda europea Mars Express, de la zona de Nectaris Fossae y Protva Valles, todo un regalo para la vista. Toca ahora repasar los últimos acontecimientos en torno al programa Starship Super Heavy. En el último vídeo de noticias, SpaceX había completado la primera de las dos grandes pruebas que le quedaban por realizar antes del lanzamiento del primer intento de volor vital de los prototipos S-24 y B-7. Me refiero, por supuesto, al WDR, Webdress Reherser o Ensayo General en Mojado, que implica una simulación de la cuenta atrás y el llenado de los depósitos con combustible real. A ese importante test debía seguirle el esperado encendido estático de 33 motores del Super Heavy B-7, pero nadie sabía a ciencia cierta cuándo se produciría. A finales de enero y principios de febrero, el propio Elon Musk en persona se trasladaba a Starbase, lo que era un indicativo de que la bestia no iba a tardar en rugir, como nunca antes lo había hecho. Además, los trabajos en la plataforma de lanzamiento orbital, que incluyeron varias pruebas del sistema de supresión de sonido y el propio B-7, al que le sustituyeron tres motores Raptor, no hacían sino confirmar este extremo. El 8 de marzo, la presidenta de SpaceX, Wayne Shotwell, anunciaba que estaban listos para el gran evento, lo que no hizo sino disparar la expectación. Finalmente, el 9 de noviembre, el B-7 desataba su furia. No voy a detallar aquí los pormenores de esta prueba, ya que hice un vídeo monográfico en el canal explicando todos los detalles de la misma, que os dejo por aquí arriba. Como sabéis, se encendieron 31 de los 33 motores, a un 50% de su capacidad, lo que convirtió este encendido en uno de los más potentes de la historia de la humanidad, a la altura del Saturno 5 o del mismísimo SLS. ¿Qué pasará cuando el día del lanzamiento los 33 motores rujan al 90% de su potencia máxima? En esos días especulaba con que el B-7 sería trasladado a la zona de fabricación para su inspección en detalle y, quizás, realizarle algunas reparaciones menores, o tal vez algunas mejoras menores. Sin embargo, esto no ha pasado, ni parece que vaya a pasar, y todas las actuaciones sobre el prototipo de Super Heavy B-7 se están llevando a cabo en la propia plataforma de lanzamiento orbital. Una de las actuaciones más evidentes ha sido la sustitución de las dos unidades HPU, unidades de potencia hidráulica, encargadas de mover los actuadores que permiten modificar la orientación de los 13 motores centrales, vamos, el sistema de control del vector de empuje. Hay que recordar que este elemento será sustituido en futuras revisiones del diseño por actuadores eléctricos, que además no irán colocados en el exterior del vehículo como estos. Otra de las actuaciones destacadas fue la prueba de Spin Prime Test de uno de los motores, seguramente uno de los dos que no se incendieron durante el encendido estático, que sirvió también para testear el sistema de desconexión rápida. En paralelo, tanto en la plataforma de lanzamiento orbital como en los alrededores de la misma, los trabajos son frenéticos. Lo más destacado es sin duda el blindaje que están instalando en la parte superior de la misma, sin duda destinado a proteger esta parte de los gases de escape de los 33 motores cuando éste se eleve de la plataforma, lo que es otra señal inequívoca de que la cosa va en serio. También se está trabajando en reforzar el resto de la estructura y en la mejora del sistema de supresión de sonido a base de agua, cuyas piezas y tanques provenientes de Florida han llegado a la zona y han empezado a instalarse. No obstante, se desconoce si esta mejora debe estar implementada antes del lanzamiento o puede esperar a los siguientes. Según Elon Musk, el encendido estático de 31 motores fue menos ruidoso de lo esperado, con lo que no está claro qué implicaciones tiene esto respecto a la prioridad de este sistema. Ya sé que estaréis pensando mucha información y tal, pero ¿para cuándo el lanzamiento? Pues bien, aún no lo sabemos, pero cada vez más indicios apuntan a que, efectivamente, marzo sería el mes. Al parecer, internamente se trabaja en la fecha del 11 de marzo, aunque es muy fácil que se retrase. Hace unos días, Gary Henry, asesor senior de SpaceX, comentó que todo estaba listo para el lanzamiento en marzo, ya que el encendido estático había supuesto el último hito importante antes del gran momento. Además, comentó que, aunque aún no tienen el permiso oficial de la FAA para el lanzamiento, este podría llegar en un futuro muy cercano. Por cierto, ya que estamos especulando sobre la fecha del lanzamiento, recordad que tenemos en marcha una porra en la que tenéis que adivinar la fecha y hora en UTC del lanzamiento. Podéis hacer vuestra apuesta en los comentarios de este vídeo, indicando vuestro nombre y la fecha exacta en UTC. El que más se acerque se llevará a una taza con el logo de SpaceX Storm. Algo que no esperábamos en el anterior vídeo de noticias es que otra segunda etapa se apuntase a la fiesta, lo que pasó poco después del encendido estático, cuando el prototipo S26 se trasladó desde la zona de fabricación a la zona de lanzamiento, en concreto a la rampa suborbital A. Este prototipo, como puede observarse, no tiene los setas hexagonales de protección térmica ni superficies aerodinámicas, vamos, los alerones superiores e inferiores, ni equipa los seis motores Raptor. Es decir, parece un enorme supositorio metálico, por no decir otra cosa. Se desconoce el propósito del mismo, pero podría ser un primer prototipo de la variante Tanker, o incluso de la Starship Lunar, pero también podría ser un artículo destinado a probar nuevas formas de fabricación optimizadas de la Starship. Sea como sea, recientemente se llevó a cabo en el mismo las primeras pruebas criogénicas, y no está claro cuál será el destino inmediato de este vehículo. Otra cosa que tampoco esperábamos es lo que ha sucedido con el prototipo de Starship S25, que si recordáis estaba colocado en la plataforma suborbital B a la espera, previsiblemente, de las pruebas de encendidos estáticos. Pues bien, recientemente, y contra todo pronóstico, este vehículo se trasladó a la nueva zona de prueba situada a pocos kilómetros antes de llegar a la zona de fabricación, llamada Maseis. ¿Por qué ha sido trasladado a esa localización? No está claro. ¿Pueden realizar los encendidos estáticos allí? ¿Falta de espacio? Seguramente saldremos de dudas en las próximas semanas. Si todo esto os parece poco, en los últimos días el S27, que es muy parecido al S26 en el sentido de que no tiene protección térmica ni superficies aerodinámicas, ha sido ensamblado en el Hype Bay, con lo que ya tenemos cuatro prototipos de Starship en curso. Por supuesto, se han visto secciones de otros vehículos como el S28, el B10, etc. Y recordad que el Super Heavy B9 está también casi listo en el Mega B. Una locura, vamos. Como sabéis, Wineshotwell está ahora al cargo de las operaciones en Starbase y, en general, de la evolución y los avances en el programa Starship. Esto se está notando no solo en un considerable aumento de la actividad, sino en el número de noticias alrededor de temas de los que llevábamos mucho tiempo sin tener noticias. En ese sentido, por ejemplo, la presidenta comentó que habían vendido las plataformas petrolíferas Phobos y Deimos. Esto no quiere decir que SpaceX haya abandonado la idea de lanzar el sistema desde plataformas en alta mar, sino que de momento se aparca este frente hasta que hayan conseguido dominar todos los aspectos del diseño de este monstruo y sus implicaciones y necesidades durante el lanzamiento y el aterrizaje. Parece ser que con lo aprendido hasta el momento se han dado cuenta de que unas plataformas petrolíferas no eran la mejor solución. Por otro lado, Wayne Shockwell también habló sobre la versión tripulada para comentar que antes de que se suban personas a este lanzador durante el despegue y, de nuevo, el aterrizaje, se tienen que haber realizado al menos 100 vuelos en su versión de carga. Así que tenemos mucho trabajo por delante. No está claro, no obstante, que antes de ese momento astronautas puedan subirse a bordo de una Starship en órbita, lo que facilitaría el cumplimiento del calendario previsto para el desarrollo del módulo lunar del programa Artemisa, que hay que recordar que planea un alunizaje tripulado en 2025, en menos de 3 años. El objetivo prioritario ahora mismo, pues, es llegar a órbita cuanto antes y empezar a afinar todos los aspectos del sistema que aún quedan por testear y resolver. A saber, el paso por MaxQ del full stack completo y su comportamiento estructural, el mecanismo de separación de las dos etapas, el control del Super Heavy en su trayectoria de regreso y su aterrizaje controlado, el control de la Starship y su inserción orbital, la reentrada controlada de la misma desde velocidades orbitales en la atmósfera, etc. Además, hay que empezar a probar cuanto antes el repostaje de combustible en órbita, sin el cual hay que recordar que la Starship se queda anclada en órbita baja. En Hawthorne ya le dan vueltas a todos los posibles usos de un cohete superpesado totalmente reutilizable y lo que ello conlleva. Por ejemplo, una versión de la Starship como la que vemos en los prototipos S26 y S27, es decir, sin alas ni protección térmica, podría llevar a órbita baja más de 250 toneladas de carga útil, que se podrían transportar a cualquier otro destino con el repostaje en órbita. Vamos, que se podría construir la Estación Espacial Internacional con un par de lanzamientos de este sistema. Cambiando de localización, los avances en las obras de la nueva rampa de lanzamiento del sistema Starship Super Heavy en la plataforma LC39A siguen avanzando a muy buen ritmo. Los chopsticks de la nueva Mechazilla ya han sido instalados y faltaría montar todo el sistema necesario para moverlos. La inmensa grúa que hay en la zona se estaría reconfigurando para llevar a cabo otro tipo de tareas, como colocar el brazo de desconexión rápida para la Starship o instalar la plataforma de lanzamiento sobre los seis pilares ya construidos. Estos avances y la necesidad de aumentar aún más la cadencia de lanzamientos sin tener que habilitar nuevas rampas, ha obligado a la compañía a dotar a la plataforma de lanzamiento SLC40 de Cabo Cañaveral con una nueva torre de acceso de astronautas para poder efectuar desde la misma misiones tripuladas. De hecho, ya se están viendo movimientos de tierras en la misma, un claro indicativo de que su construcción ya ha empezado. No está claro, por otro lado, si estas mejoras van a incluir la posibilidad de lanzar también el Falcon Heavy desde ese emplazamiento. Cerca, en Robert Road, la Star Factory parece prácticamente finalizada, así como las secciones de la nueva torre de integración, que aún no sabemos en qué localización va a ser ensamblada. Por otro lado, el nuevo Mega Bay, se desconocen los motivos, aún no ha empezado a construirse, así que habrá que esperar a ver si coincide con las dimensiones y el diseño del de Starbase. Para finalizar este bloque, comentar que en McGregor la actividad sigue frenética. Ya sabéis que se trata de las instalaciones donde se prueban y certifican todos los motores, así como las primeras y segundas etapas nuevas. Pero es que además se prueban otro tipo de mecanismos como el tren de aterrizaje del Falcon 9, como podéis ver en estas imágenes. Los encendidos estáticos de motores Raptor están a la orden del día, y recientemente se llevó a cabo el más largo de un Raptor en el stand vertical, con una duración de 194 segundos. Sin duda, a medida que avanzan los días y semanas, se hace más patente que la Starship y su concepción general se va a convertir en una realidad más pronto que tarde, lo que no hace sino inspirar a otras agencias y empresas privadas a basar sus nuevos diseños en lo que estamos viendo en Starbase. Es el caso de la japonesa Interstellar Technologies, un nombre muy optimista, que ha presentado su nueva propuesta de cohete orbital Deka, cuya primera etapa se parece mucho al Super Heavy, con 36 motores a base de metal, aunque mucho más pequeños. De hecho, este lanzador podría poner hasta 10 toneladas en órbita baja, y su segunda etapa no sería reutilizable. No sé por qué me da la sensación de que todo el mundo quiere emular a SpaceX, pero nadie se acerca a la ambición que demuestra la compañía de Elon Musk. ¿Tenemos monopolio para décadas? Muchas gracias por ver este vídeo, y por ver las 4 partes de las que consta el capítulo 63 del vídeo de noticias. Si habéis llegado hasta aquí, sois unos espaciotrastornados como Dios manda. Ahora sí, quiero agradeceros el apoyo que me transmitís, ya sea con los comentarios, con los likes, con las visualizaciones, etc. En especial, muchas gracias a los miembros del canal. Ese apoyo extra es una locura. Antes de ese agradecimiento especial a los Space Stormers, recordad que tenemos en marcha la porra para ver quién se acerca más a la fecha de lanzamiento orbital del sistema Starship Super Heavy. El mecanismo es que me pongáis en los comentarios de este vídeo cuándo va a ser la fecha de lanzamiento del sistema Starship Super Heavy, que no la UTC, poniendo la fecha y la hora. El que más se acerque va a ganar una de estas dos tazas. Una de estas dos. Así que venga, animados a participar. Y ahora sí, paso a agradecer a los Space Stormers su apoyo. Y leo para ir más rápido. Un saludo a todos. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!